...que te jugué sucio porque Claudio y vos ya estaban separados. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Me dijiste mil veces que estabas harto. Me dijiste mil veces que no querías tocarla. Así que fue tu decisión, no mi culpa. No, no fue mi decisión. Ella me pidió el divorcio porque estaba enredada con vos. No, ella te pidió el divorcio por ella. Yo jamás le llené la cabeza en contra tuya. ¿Y sabés qué? Tenía millones de cosas para haberte jugado sucio. ¿Ah, sí? ¿Por ejemplo qué? Sabés qué pasa, Fernando, la lista es muy grande. Pero si querés que te vaya al comienzo de la lista... Oriana. Me podría haber dicho perfectamente que vos estabas enamorado de Oriana. Y sin embargo jamás se me pasó por la cabeza hacerlo. Y por más que pase lo que pase, no voy a abrir mi boca porque no es mi estilo. Cuánta nobleza. Qué buen tipo sos, qué buen hermano sos. Te agradezco mucho. Te mereces un premio. Ya no tenés el premio. Mi mujer. Ya no es tu mujer. Es mi mujer. Tu mujer, dijiste. Que tu mujer ni tu mujer. ¿Por qué no te dejas de decir estupideces? Porque no estoy diciendo estupideces. Porque es mi mujer. Ah, sí. Porque vos te la perdiste. Yo no te la robé. Y fue tu culpa. Y te tenés que hacer cargo. De lo único que me hago cargo es de la basura de hermano que tengo. Yo tan crapul y tan cretino. Decime lo que quieras. Por supuesto. Yo sé perfectamente cómo fueron las cosas. A ver, contá. Yo sé perfectamente que yo estuve enamorado de Claudia toda la vida y me callé la boca por respeto a vos. Y ahora crees que te la ganaste. O sea, que te seguís con un esquema mental de chico. El esquema mental de chico lo tenés vos. Porque cuando hablas de Claudia, hablas como si fuera un trofeo, una competencia y no lo es. No manejas la realidad. Yo piso el acelerador y Claudia vuelve conmigo. No sabés lo que decís. Sí que lo sé. Conozco muy bien a Claudia. Viví muchos años. Cuando yo quiera, vuelve conmigo. ¿Y por qué lo harías? Yo la amo. ¿Y vos no? Vos no sabés lo que pasa entre Claudia y yo. Y nunca te vas a enterar. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Nada, porque... No, estoy cansado de ver agua, ¿eh? Me parece que a esta altura nos conocemos bastante. ¿Y qué es? ¿Es lo que dijo Fernando? ¿Que me tiene cuando quiera? ¿Y ahora no? No, al menos ahora no. ¿Por qué me tiene cuando quiera esa cosa? ¿Y tú siéntete aquí ahora? No.